Eran las 6 de la tarde de un día lluvioso. Después de haber llorado por un tiempo bastante largo en mi habitación, fue que decidí escribirla a mi psicóloga. Ya había transcurrido un tiempo del que había empezado terapia, pero aún así era un tema que seguía ocultando. No sé si eran las inseguridades o el mismo miedo a cómo podía llegar a ser juzgada, lo que me paralizaba al momento de contárselo a alguien. Ojalá tuviera el apoyo de mi familia, pensaba. Pero ¿cómo lo tendría si no tenía ni idea de lo que estaba pasando? Aquel día fue que me di cuenta que había ido muy lejos, que era una obsesión que se estaba apoderando de mí y me hacía perder el control. Lágrimas que desbordaban de mis ojos caían sobre la pantalla de mi celular mientras le contaba a todo la psicóloga. Una parte de mí tenía vergüenza propia. Una bulimia nerviosa que me hacía comer desaforadamente y después querer compensarlo. Vómitos y largos ayunos durante las próximas horas eran lo que me esperaban. Acompañado de eso me sentía frustrada, me deprimía y sentía que había fallado una vez más. No era capaz de controlarme. Muchas veces evitaba sacarme fotos o ponerme cierta ropa y siempre me preguntaba por qué yo no podía hacer así, haciendo referencia a otras personas. ¿Por qué yo nunca iba a llegar a hacerlo? Un día me encontré con una compañera que sufría lo mismo que yo y realmente nunca me lo hubiera imaginado. ¿Cómo es posible que nunca me había dado cuenta? Quería ayudarla, sin dudas, pero no sabía cómo hacerlo. Creía que era algo imposible. Sé cómo se siente. Sé cómo se siente mirarte al espejo y llorar cuando nadie te está viendo. Buscar excusas para explicar por qué no comes. Decir que todo está bien cuando en realidad no lo está. Siempre pensé que era una lucha propia, que nadie me iba a poder ayudar y que yo sola iba a salir adelante. Pero no es así. Especialistas afirman que con la fuerza de voluntad no alcanza y por más miedo que nos dé es importante animarnos a hablar. Me gustaría que se deje de verlo como un tema tabú. ¿Cuántas veces nos enteramos si una persona sufre bulimia, anorexia o algún otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria? No tengo dudas que muy pocas. Pero justamente es porque quienes lo sufren no se animan a hablar. Por nada más ni nada menos que el miedo a las críticas o al qué dirán. Esas críticas sociales tan normalizadas son las que en muchos casos desencadenaron el problema. Sí, porque nos hacen creer que estamos gordas, que hay algo con nosotras que está mal. Al parecer todo se trata de encajar en un cierto tipo de estatus social, en donde si somos diferentes estamos dispuestos a ser juzgados constantemente. Tristemente está muy normalizado hablar sobre los cuerpos ajenos, criticar sin tener una mínima idea de qué le pasa a esa persona en la cabeza. Créanme si les digo que cada palabra es un golpecito que va destruyendo cada vez más a quien lo sufre. No esperemos que alguien se anime hablar por sí mismo. Un TCA es un pedido de ayuda en silencio. Creo que es hora de cambiar ese paradigma y dejar de verlo como algo que no es normal, porque está en nuestro entorno. Pero no lo vemos o nos negamos a hacerlo. Hoy principalmente mi mensaje es para quienes están en el mismo lugar que yo. Créanme. Sé que se siente como un infierno sin salida. Sé que no es fácil animarse a hablar y que realmente creemos que nadie nos va a entender. Y está bien no saber qué hacer, pero les puedo asegurar que la única salida segura es pidiendo ayuda, porque por más fuerza de voluntad que le pongamos solos no podemos. Y aunque creemos que sí, tarde o temprano vuelve a pasar y a convertirse en una especie de círculo vicioso. Animarse a hablar es el primer paso hacia la salida y el más importante. Sé que contás con un gran valor si lo haces y sé que esa grandeza te va a llevar por el camino del éxito. Y al final todo se convertirá en un simple recuerdo. ¡Gracias!